Celebridades que dejaron Ballywear para vivir normalmente Kevin Jonas, exintegrante de los Jonas Brothers, ahora se dedica a la construcción y es codirector ejecutivo de una empresa de marketing de influencers. Nikki Blansky, actriz de Air Sprite, ahora trabaja como peluquera y maquilladora, combinando su pasión por el espectáculo con su interés en la belleza. MC Hammer, después de la bancarrota, se ha convertido en inversor y consultor tecnológico, dejando atrás su carrera musical. Jennifer Stone, actriz de Wizards of Waverly Place, ahora es enfermera titulada, dedicada al cuidado de los demás. Vanilla Ice, conocido rapero, ahora trabaja en el sector inmobiliario, explorando nuevas oportunidades fuera de la música. ¿Conoces otra celebridad que haya dejado Hollywood?